¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Adiós! Me he estado pateando mucho últimamente. Ya mero es tiempo de que nazca. Nos vamos a ir antes de que ella nazca. Te lo juro. Este trabajo no está pagando lo suficiente. Ya sé que no es lo que ganas en la calle, pero es algo, ¿no? Si te encuentro saliendo con Chicho nuevamente, te dejaría así. ¿Cuándo regresas? ¡Ni madres! No hace falta la lana, cabrón. Dime una pinche razón por la que no debería salir contigo ni una vez por todas. ¡Pero! Y ese pequeño error tuyo te va a costar. ¿Quién es el ganador en esta situación? ¿Por qué tú estabas? ¡No sé por qué tendrías que meterte conmigo! ¡Dispárale, cabrón! Él es prescindible. ... ... Gracias.